Hace 40 años este lugar fue el escenario de cruentos bombardeos estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Estamos en Laos, concretamente en la aldea de Barnafia, donde los lugareños aprendieron a fabricar objetos de uso diario con los fragmentos de las bombas. Fue así como nació la idea de Peace Bomb, unas joyas que combinan trozos de obuses o minas con diamantes zafiró su oro. Esta línea de joyería fue desarrollada por la compañía neoyorquina Article 22 y sus piezas incluyen frases como La paz es la bomba o Lanzado y Fabricado en Laos. Detrás de lo que puede parecer a algunos frivolidad hay un objetivo humanitario. El 10% del costo de producción de cada joya se destina al desminado de Laos, un país que posee el triste récord de ser el más bombardeado del mundo por habitante. Objetos de una belleza trágica, con metales cargados de historia. La idea es transformar lo negativo en positivo. Las joyas ya se venden en 39 países del mundo.